Porque la ciudad lo paso por la piedra. ¡Eso desde luego! ¿Tú qué vas a hacer? No me importa si haces tijeras. Me importa tu papel. ¿Lo entiendes? Porque quién te lo diría. Yo no vine a ganar. Yo vine a hacer fantasía. Porque sabes que… La hizo increíble. Pero eso es Chuty. Hay que decirlo. Hay dos o tres en el mundo. Chuty asesino y uno o dos más. La neta. ¡Me lo damos en 3, 2!